¿Qué es la evaluación económica de los daños producidos? Estamos en la primera etapa, que es la enumeración de todos los daños producidos. Concomitantemente a esto se va a dar vista a los clubes, para que puedan constatar cómo corresponde en forma directa los hechos. Luego pasaremos a la segunda etapa, que es la evaluación económica de los daños producidos, para culminar en la tercera, que es la comunicación a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Quién paga directamente todo esto? Siempre es la Asociación Uruguaya de Fútbol y el club involucrado, de acuerdo al ámbito y el lugar que ocupó la parcialidad de cada uno de ellos. Y tengo que reconocer y resaltar que siempre los clubes han cumplido con todas las obligaciones de reposiciones económicas de los daños. En una primera etapa o primera evaluación, en estos minutos que ha estado, ¿cuál es la evaluación primaria respecto a las roturas? ¿Qué se puede decir respecto a esto? Bueno, simplemente estamos en la, repito, en la parte de enumeración. Hemos recorrido los baños de las tribunas de Amsterdam, no se ha producido ningún tipo de inconveniente ahí. El faltante de butacas, bueno, fue notorio y se observó durante el espectáculo. Y bueno, estamos viendo algo más, pero por ahora es eso. Son cientos de butacas rotas, ¿verdad? No las terminamos de contar, pero es un número importante. Con respecto a los costos, ¿son roturas muy costosas? ¿Qué evaluación se hace? Bueno, eso es relativo. Para nosotros todo es muy costoso, indudablemente, porque todo nos cuesta mucho. Pero bueno, vamos a terminar de enumerar y cuando evaluemos económicamente saldrá el número.